Para mí es indignante porque los niños sufren aquí, cada vez que llueve es lo mismo, lodo, agua, sin luz, los árboles se caen encima de las aulas, todo siempre es igual. Cuando hay viento, se llevan las láminas volando, hay lluvias, se caen los bordos, allá hay un gran peligro con los niños porque allá es un precipicio hacia la calle, imagínense los niños vayan caminando ahí y está lloviendo y en la tierra floja se van los niños ahí. La voz desesperada de Rosa, una madre que sufre porque la falta de muro perimetral, techos en mal estado, aulas de lámina y terreno no legalizado, les impide a sus dos hijos tener una educación de calidad. Aparte de todos estos inconvenientes para ofrecer una educación de calidad a los estudiantes, se suma el colapso del muro de una de las aulas de primer grado. A raíz de las lluvias de anoche, uno de los muros del salón de primer grado colapsó totalmente, obligando a los alumnos a trasladarse a otro salón, igualmente en precarias condiciones, que se agravan más hoy cuando el invierno está en su máximo apogeo. Fíjense que hoy en la mañana que yo vine, vengo temprano por lo general, me fui por donde el director arriba, que está en las otras aulas de arriba, y yo veía la pared algo rara de estas aulas, y no le di importancia, la verdad es que pensé que, bueno, pero la veía, que será que no veo bien, dije yo, porque como tengo problemas con la vida, pero cuando nos acercamos y incluso el señor director no se había fijado, es que vimos que había colapsado el muro. Gracias a Dios no habían alumnos, ¿verdad? Porque la profesora, exactamente, la profesora pone ahí donde está ese escritorio, no lo pone ahí, ella lo pone a la parte donde se vino el muro. Si ella hubiera estado ahí, quizás, Dios quiera, algo peor hubiera pasado. Que nos movimos porque no podíamos estar allá esperando a que nos cayera lo que falta de paredes. Por eso nos venimos para acá. Otro de los serios problemas es la falta de personal educativo que han sufrido en este centro educativo, a raíz del decreto legislativo 681 que fue aprobado el pasado 25 de mayo, donde 1.349 docentes que ya cumplieron la edad y el tiempo de servicio se jubilen con una compensación económica. Nosotros tenemos que buscar la forma de reestructurar el equipo, el trabajo docente, ya que algunas secciones han quedado prácticamente o literalmente en el aire. Y una de ellas es que algún docente le ha tocado absorber por el momento al grupo que dejó el compañero que tuvo que irse. Esto nos termina de amolar todavía, aparte de todas las dificultades que enfrentamos de infraestructura, problemas de las lluvias que afectan aquí por las condiciones en que estamos. O sea, se viene a sumar más a toda la serie de dificultades que estamos enfrentando en este momento. Pero sí, tenemos toda la voluntad de sacar adelante a estos jóvenes, porque ellos no tienen la culpa de negligencias de las respectivas autoridades. Tanto maestros, alumnos y padres de familia están cansados de que sus súplicas no sean escuchadas. Ellos esperan que algún día sus voces puedan hacer eco en las autoridades correspondientes. Con imágenes de Juana Reaga, Mónica Linares Noticias, Cuatro Visión.